MAPA DE VALENCIA ¿Qué coño quieres un mapa de Valencia? MAPA DE VALENCIA MAPA DE VALENCIA MAPA DE VALENCIA ¿No te has dicho que es el primer mapa de Valencia? Entonces... ¡Vale corten! Vale algo Nada 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 Joder pero que pasa Sigue, sigue, sigue Porque se han visto a estos Nada Jajajajaj Por eso me lo voy a decir ¡Corten! ¡Corten! Vale corten Oye que muchas gracias por el paletín ¡Corten! 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 ¡Corten!